Hola, bienvenidos a 5 curiosidades D. El invitado de hoy es Ernesto Kodner. Además de actor, es bailarín, coreógrafo y director artístico de la compañía... ...el rato favorito es arroz blanco, huevo blandito para explotar la yema y rociarla en el arroz y platanito fruta. Cuando niño, quería ser músico y daba clases de percusión. Antes de grabar cada escena en calendario, pedía la bendición de su abuelo materno, que falleció una semana antes del rodaje. Su luz espiritual le daba fuerza. No me tientes, llama. No me tientes que estoy intentando resolver las cosas de la mejor manera. Muchos piensan que estudió puramente danza o actuación. Se graduó de la Escuela Nacional de Arte de Teatro en la especialidad MIMO, una unidad artística especial que solo abrió en 2009 y 2010. Allí se preparaban como actores, bailarines y mimos. De ahí su formación. Hasta aquí las curiosidades de hoy. Esperen un nuevo video y, por supuesto, con un nuevo invitado. Soy Dacia López y recuerda, si de actores se trata, Cuba Actores tiene la exclusiva. Chao. 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 Chao.